Tú eres mi amor Mi dices, ay mi tesoro Mi solo encanto y mi ilusión Tú eres mi amor Mi dices, ay mi tesoro Mi solo encanto y mi ilusión Ven a calmar mis males Un que no se hacen inconstante No olvides al que sufre y llora Por tu pasión Ven a calmar mis males Un que no se hacen inconstante No olvides al que sufre y llora Por tu pasión Yo te daré mi amor Mi fe Todas mis ilusiones Suyas son Pero tú no olvidarás Al infeliz que te adoró Al pobre ser que un día fue Tu encanto Tu baño Danielo Y tu ilusión Yo te daré mi amor Mi fe Todas mis ilusiones Todas mis ilusiones Todas mis ilusiones Suyas son Pero tú no olvidarás Al infeliz que te adoró Al conocer que un día fue tu encanto, tu mayor anhelo y tu ilusión Pero tú no olvidarás al infeliz que te adoró Al conocer que un día fue tu encanto, tu mayor anhelo Y tu ilusión